Paul Washer cree que hay dos cosas que hay que hacer para ir al cielo. Arrepentirse de los pecados y creer en Cristo. Pero la Biblia dice, Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Jesús mismo dijo, De cierto, de cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Arrepentirse de los pecados es guardar la ley. Y la Biblia dice que cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendir en un punto se hace culpable de todos. No hay nada que podemos hacer para ganar nuestra salvación, porque es Jesús que vivió esa vida perfecta. Es Jesús que murió en la cruz, sufrió en la cruz, fue al infierno por tres días y tres noches, y resucitó de los muertos. Y no es algo de edad, o si eres elegido, eres salvador, no. De cierto, de cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Si aún no estás 100% seguro de que tienes vida eterna, ve la descripción, mira el video para estar 100% seguro. Aquí va a ser cielo.